Yo nací rico y me hice más rico después. Alfredo Adame se encuentra de nueva cuenta en el loco. ¡Ay, mi ch... ¡Suscríbete! Pero hoy no es por algún pleito o diferencia, sino por su nueva profesión. ¡El mundo es machista, en la discoteca! ¿Será que Adame deja los escenarios y la televisión por su nuevo empleo? ¿Quieres ser mi sugar, baby? ¡Sí! Oye, Alfredo, pero es que mira, yo tengo como la imagen de Alfredo Adame, obviamente, en las novelas, todo ese rollo. O sea, ¿tú te imaginaste que en algún momento esto fuera a dar un cambio y hacer mentadas de madre fuera el éxito? Nunca, nunca en la vida. Yo toda la vida me conduje como un hombre decente, educado, trabajador, con valores, con principios, con escrúpulos, muy rectos, muy todo el rollo, pero de repente televisa, televisa por un asunto ahí con una conductora, me beta, me boletina, me bloquea y me empieza a botar y hasta que me hartaron, los mando a volar, les corto el contrato, dije yo no les vuelvo a firmar contrato y se acabó. Y me quedé bloqueado, vetado con todas las televisoras, con todas, pero seguía haciendo cosas por fuera. Y bueno, de repente, pues las circunstancias me fueron obligando a cuando estaba lo de la venta de mascarillas, de la 1860, 13M1860, me dediqué a eso. Luego me dediqué a hacer obras de teatro y de repente lo que va saliendo, yo como la veleta, ¿para dónde va el éxito? Para allá, para allá voy. Y de repente llegan y me dicen esto de DJ y me dicen lo de las mentadas, pues vámonos. En Televisa toda la vida me dijeron el Rey Midas, porque todo lo convertí en oro. ¿No tuviste miedo de ser DJ? No, porque hace 12 años mi hijo Diego, estaban de moda empezando los DJs con las tornamesas de acetato y todo este rollo. Y entonces me dijo, oye papá, yo quiero que no se... Y entonces, pues le compré su consola, se la traje a Estados Unidos y todo ese rollo, y sus tornamesas, y les contraté a un DJ Mario, que es un cuate que conocí alguna vez en un programa de televisión o algo. Tú me dices esto y yo aprendo. Tengo unas capacidades y habilidades cognitivas impresionantes. Entonces tomamos un curso ahí con él, los otros dos, uno se fue a la batería y el otro a la guitarra. Ahora, si yo, mi carrera es piloto comercial. Si vuelvo un avión y botoneo en un jet, imagínate si no voy a botonear equipos de sonido, que toda la vida tuve equipos, amplificadores y todo. Tengo cuatro casas productoras, cuatro empresas de comunicación y promociones. De repente un día vengo aquí a Veracruz a un evento, me trae el empresario de aquí, Paco de Hoyos, y entonces en la noche me dice, vamos al Reventón ahí a Lexas, que es un bar muy popular, y de repente el DJ se me acerca y me dice, oye, yo un día vi un reportaje donde tú estabas con tu hijo estudiando para DJ y no sé qué rollo. Y entonces le digo, sí, pues súbete. Y entonces le digo, de veras, y me subí, no me costó ningún trabajo entenderle a su consola. Bueno, a los días me habla el empresario de aquí, Paco de Hoyos, y me dice, oye, güey, quieren que vengas a Lexas, te pagan por venir. Ay, de veras. ¿Cómo? Yo más bien, deja la lana, porque la lana, todo lo que gano, te quiero decir, en todo, lo dono. Yo no tengo, yo nací rico y me hice más rico después. ¿Me entiendes? Sí. Todo lo que gano, y ahora más, con tal de no darle a mis mujeres y todo el rollo, prefiero donar el dinero. Y entonces vengo el 2 de julio a la Lexas, este, una semana, no, 15 días antes sacan los boletos a la venta, sold out. No puede ser. En 24 horas. ¡Guau! Y luego me llaman y me dicen, oye, ¿qué crees, güey? La gente está pidiendo otra fecha, al otro día. Pues otra fecha. El día que yo vine, le caben 670, había 1250, y al otro día igual. Pues ya vengo, y tremendo, exitazo se armó, y empezaron a llamarle de todo el estado de Veracruz, y luego empezaron a llamar de Torreón, de Tijuana, de Cancún, de no sé qué, y luego empezaron a llamar de Colombia y de... Ya hay gira. Ya hay gira, ahorita estamos ya armando la gira aquí en el estado de Veracruz, y en muchas ciudades, en Cancún, en Mazatlán, en Culiacán, y todo ese rollo. A mí me divierte, porque yo soy un alma libre, soy un chavo de 25 años, que hago click con los chavos inmediatamente. Entonces, si tuviera la respuesta, vine el viernes aquí a Mesoncle, en Jalapa. Que alguien no sepa, digan, ¿quién es ese DJ? No, porque los que van al evento, los que van al evento, pues son chavos. Y como me vieron ganar el reality to, que además me llevé de 15 millones, 900 y tantos mil, me llevé 13 millones 900. Me siento ahí a tomar mi café y pasan chavos, o sea, la mamá y de repente pasan chavos, y van y le dicen, la mamá está dando, y se regresa la señora y se toman la foto, los chavos, y llego al evento este, los chavitos, ¡ah, dame! ¿Y por qué crees entonces que en el rollo de la política no te fue tan bien? No, no es que no me haya ido bien, gané, las dos veces gané, me la robaron con compra de votos y con despensas. En esta última yo iba con 59 puntos, Rocío Banquels, mi excuñada, iba con 2 puntos, 75 y ganó ella, pues, ¿qué pasó? Que el PRD le metió dinerales para que ganara. ¡Qué fuerte! Entonces, eso también ya lo tenías en la bolsa. ya lo tenía en la bolsa y la alcaldía en el 18 también ya la tenía en la bolsa. ¿Te quieres volver a lanzar? Me voy a lanzar, pero ahora voy con un partido serio, con dinero y con todo, porque las dos veces que he ido, he ido con partidos, con el verde, que se robó el dinero y no me lo terminé poniendo yo de mi bolsa y ahora, pues, lo mismo. Me dijeron que todo el apoyo y todo y me, no, claro, me voy a volver y ya tengo ofertas de partidos fuertes. Eres guapo, millonario, famoso, talentoso, exitoso, y muchas otras cosas más y tienes 64 años. Orgullosamente te he oído que lo has repetido varias veces en esta entrevista. Ya estás en una edad en la que eres un sugar daddy. Sí, claro. En toda la extensión de la palabra. ¿Para qué es el dinero? ¿Te gusta? ¿Quieres ser mi sugar baby? Pues mira, no me tanto pensaba. Yo te uso, tú me usas, esa es la ley de la vida. Eso de que el amor y yo te amo no es cierto, eso no existe. Ya no crees. No, yo ya no creo en el amor. Si de repente sale una linda jovencita como tú y me dice papi, llévame de viaje, te llevo de viaje. No te amo, pero además en la cama también tengo mi buen cartel, mi sexapipo. entonces si a mí me llega y me quieren de sugar daddy, órale, me quieren de lo que quieran. O sea, si estás dispuesto a hacer buen material. estoy dispuesto. Con una Kareli Ruiz, por ejemplo. Uy, no hombre, imagínate, me encanta esa chavita. Es transparente, clara, simpaticísima, espontánea, guapísima, cuerpazo, todo, está chulísima. ¿Te gustan menores que tú o quieres a alguien de tu vida? Me gustan las mujeres. ¿Por qué hay personas en el medio que te tiran tanto hate?